Ejejejejeje Vamos a ver la selección Vale, vamos a ver la selección En principio Falta aquí Asensio Claro, pensaba que tenía la selección hecha No la tengo hecha Bueno, da igual Tampoco hay que cambiar nada más Simplemente poner Asensio ahí Y listo, está todo listo ya Esta va a ser la selección que llevemos En este Mundial Vale, esta va a ser la selección Deje a la portería Ángel Martínez, Pelicueta, Álvaro de Ripoll en defensa Tiago, Saúl, Isco en el medio Y arriba Asensio, Nacho Y Guardia Que es un jugador distinto con la selección No lo sé Tanto Guardia como Pastor Con la selección como que rinden mucho más De lo que rinden con el equipo Pero bueno, da igual Este es nuestro once titular El suplente Pues pocos cambios más Morata, Martín Pastor Suso Alejandro Vázquez Alex Cespón y Oyer Gara en el medio Jordi Alba Carabajal Chavienseñada y Raúl Álvarez en defensa Y yo en la portería Diego pues se queda también como tercer portero aquí Al igual que en el equipo Esta es nuestra alineación Vamos a ver también la convocatoria De jugadores de Esta Eurocopa Y como veis Son españoles realmente Los que estáis en la selección con Conmigo Digamos, ¿no? Conmigo como entrenador Y como jugador Sois los únicos que vais a jugar esta Eurocopa No... Creo que no hay nadie más europeo realmente En el equipo En el final sí En el final sí que hay algún jugador más europeo Pero aquí creo que no había ningún jugador europeo más Así que no podemos decir que nadie se haya quedado fuera de la Eurocopa Simplemente es que no hay nadie más Ya estáis viendo el grupo Lo vimos al acabar el episodio anterior El grupo es una maldita locura Pero bueno, vamos a ir al grupo A Y vamos a ir viendo Pero vamos, me parece que es una locura el grupo que nos ha tocado En el grupo A tenemos Alemania Suecia Eslovenia Y Austria En el grupo B Bueno, vamos a... Vamos a ver los grupos y decir los favoritos, ¿no? Yo creo que Alemania Evidentemente es favorita Y realmente las otras tres Se lo van a disputar bastante Aunque Suecia ha hecho un buen papel en el Mundial Realmente en lo que es el juego no tiene potencial, ¿no? Entonces yo creo que se lo van a disputar entre las otras tres, ¿eh? No veo ninguna favorita Para pasar junto a Alemania En el grupo B tenemos Inglaterra, Holanda, Rumania y Noruega Yo creo que Inglaterra y Holanda Pasarán de grupo Aquí en el grupo C que es el nuestro Es que es una locura España, Francia e Italia España, Francia e Italia En el mismo grupo Es una maldita locura No sé sinceramente quién va a pasar Yo creo que nosotros vamos a pasar Y después entre Francia e Italia Pues dependerá un poco de quién juegue en casa el partido directo Y no sé, la verdad Es un poco locura este grupo C que nos ha tocado, ¿eh? Tenemos en el grupo de Dinamarca, Bélgica, Suiza y República Checa Yo creo que Bélgica Y entre Suiza y Dinamarca se jugarán el segundo puesto Y ya está, y es que no hay más En la vida real creo que hay más grupos En la vida real yo diría que son ocho grupos No lo sé, creo que en la última Eurocopa ampliaron el número de equipos Y creo que son más de cuatro grupos, ¿eh? No estoy seguro, pero diría que sí En fin, da igual Nos ha tocado un grupo de locura Sinceramente Y veremos, veremos qué pasa Es que Francia e Italia, tío Francia e Italia en el grupo Y dime que hemos tenido la suerte De que nos toquen dos en casa Nos tocan dos en casa Y son contra Francia e Italia Madre mía, no podíamos tener más suerte En serio No podíamos tener más suerte Pues nada, perfecto Perfecto Sí, perfecto Bueno, pues vamos Uy Me habría gustado de tener antes el partido Da igual Creo que tampoco es que el entrenamiento vaya a afectar Pero bueno Javi Chávez Mira, vamos a aceptarle la oferta Igual se va Igual se va O igual no Que es lo que tiene toda la pinta Vamos al primer partido de esta Eurocopa Vamos contra Italia Y en casa En casa, sí Una maravilla Una maravilla jugar en casa, tío Marca Asensio Minuto 2 de partido Ahí está Asensio, que sabéis que suba a la izquierda Pero bueno, la derecha sigue rindiendo igual de bien Y Movi ha empatado el partido Ya eso me hace mucho menos gracia Marca Thiago Marca Thiago Alcántara El 2 a 1 Nos ponemos por delante de nuevo Contra Italia Importante ganar el partido, eh Importante ganar el partido Porque Es que es un grupo muy Muy igualado Es un grupo muy igualado Y ganamos 3 a 1 Y está marcado Guardia 3 a 1 Victoria frente a Italia En el primer partido De esta Eurocopa Vamos a ver el resultado de Francia Uy, uy, Francia A Francia Le ha tocado jugar fuera Contra Escocia Y ha empatado a uno Y Lloris fuera dos meses No es problema eso Francia tiene grandes porteros Puede jugar Areola Puede jugar La Font Rufier, Mandanda Bueno, Rufier, Mandanda Quizá un poco mayores ya Pero tiene grandes porteros Francia Seguro que Seguro que le irá bien En el siguiente partido Siguiente partido Que entiendo Que es un Francia-Italia Efectivamente Es un Francia-Italia Con Francia como local Y en la última jornada Italia jugará en casa Contra Escocia Vale 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 Vale, vale, vale Es importante no fallar Contra Escocia Es importante no fallar Contra Escocia Y también es importante Ir con los suplentes Sí Vamos a hacer rotaciones En una Eurocopa Realmente Llamarlo rotaciones No sé si llamarlo rotaciones Pero es que veis que tenemos aquí Tres partidos en una semana Después vendrán las eliminatorias Hay que dar algo de descanso A lo que es el equipo titular Ya veis que está Tiene cansancio, tío Tiene un cansancio Del partido anterior Y Vamos a ir con el equipo suplente Sí Vamos a ir con el equipo suplente No sé por qué está Jordi Alba de capitán Capitán soy yo Eso es así El capitán de la selección Del equipo suplente soy yo Es así Bueno, pues Vamos al partido Contra Escocia Y con los suplentes Pensando más en Francia Que en Escocia Pero claro Perder contra Escocia Nos puede complicar bastante El pase a octavos O cuartos Son cuartos, ¿no? Porque si son muchos equipos Son cuartos Bueno, pues son cuartos No lo sé Gol doble de McKay Y de Martín Pastor Que marca con la selección Si es que es lo que digo, tío Guardia y Pastor Son con la selección Un jugador La hostia Y después con el equipo otro McKay marca otro gol, tío Pero quién es ese jugador Por favor Que me este un doblete ese jugador ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? McKay Doblete de McKay Que nos hace perder Contra Escocia Escocia, madre mía También la suerte de Escocia Madre mía La suerte de Escocia Pues ahora dependemos De nosotros mismos Para ser No, no dependemos De nosotros mismos Para ser primeros Dependemos de nosotros Y de Italia Por cierto Me he dado Antes a detener simulación Me ha hecho muchísimo caso El juego Como siempre Como siempre El jugador ha recuperado Otra sesión Pero Pero que Esto me interesa Más bien poco Ahora Esto ahora mismo Me está interesando Más bien poco Tenemos Partido Contra Francia 30 de junio Espérate 30 de junio No puedo ver el calendario Claro Es el último día Es el último día De De la temporada Va a ser Acabar el partido Y nos van a ponerlo En el final de temporada Vale Pues Situación Situación Tengo que ganar A Francia Vale Tengo que ganar A Francia Podría servirme El empate Si Italia gana Igual Me sirve El empate Igual No lo tengo claro Igual me sirve Igual me sirve Igual no Eh Si Realmente si me sirve Vale Realmente si me sirve Porque la diferencia De goles Bueno O espérate Porque no se si va por Por diferencia de goles Particular o general Si va por la particular No me sirve Si va por la general Si Creo que va por Si va por la particular Que es por lo que Bueno no El mundial va por el general Y no por el particular Pero no se como irá En la Eurocopa La verdad Bueno Tenemos que ganar a Francia Vale A ver si no ganamos a Francia Estamos fuera de la Eurocopa Es así de simple España Francia Tenemos que ganar Y que Italia gane A ver Ganando nosotros Estamos en octavos Pero si además Italia gana Pues nosotros estaremos en octavos Y como primeros Bueno cuando digo octavos Octavos O cuartos La verdad No lo sé Lemar lesionado Lemar lesionado Y nosotros Que somos ahora mismo Campeones del mundo Estamos sufriendo Para meternos En las eliminatorias De la Eurocopa Muchos cambios En Francia Pocos en nuestro equipo Sale Alejandro Vázquez De delantero No entiendo ese cambio Sale Suso Y Martín Pastore Ahí está Martín Pastore Héroe Nacional Vuelve A marcar en la Eurocopa 1-0 Ganamos a Francia Y nos metemos En cuartos En principio Creo Y como primeros Ahí está Perfecto Francia También se clasifica Escocia Escocia queda afuera Que se jodan Vale Es así Que se jodan Que se jodan Porque lo de antes No ha tenido sentido Y poco más Tío Podemos ver Podemos ver Quien se ha clasificado Pues imagino que sí Menos el grupo B No podemos ver el grupo D Pero si el resto En el grupo A Tenemos a Alemania Y a Austria Austria ha sido La segunda selección En el grupo En el grupo B Y la tercera Holanda Se debe venir Y en nuestro grupo España y Francia Ha sido Italia La que ha quedado afuera Hay que decir que Italia Ha tenido mala suerte Le ha tocado jugar Fuera contra nosotros Le ha tocado jugar Fuera contra Francia Ha tenido mala suerte Y en el grupo D Pues vemos que Bélgica Lo tiene casi hecho Bueno no te creas No te creas Se lo van a jugar Entre Bélgica Suiza y Dinamarca Como se preveía Bueno pues nada Por aquí Lo dejamos Hacemos un corte ahora Para comenzar La nueva temporada Y veremos El final de esta Eurocopa Veremos las eliminatorias Y a ver si conseguimos Ser campeones de Europa Después de ser Campeones del mundo Vale estamos en la segunda temporada Ya Y veis que ya tenemos Rival en cuartos Vale He avanzado hasta el día 2 Porque sabéis que siempre Llega la otra torre La pretemporada y tal Y como tarda muchísimo En cargar Pues he dicho Mira lo avanzo ya Y ya está Tenemos ya rival en cuartos Vale empezamos en cuartos Y es Bélgica Bélgica Que ha acabado pasando Segunda Ha sido Suiza La primera del grupo Curioso Bastante curioso Pues nada Viendo esto un poco Pues era un Alemania Holanda Un Austria Inglaterra Un España Bélgica Y un Francia Suiza Me equivoco No No me equivoco Bueno pues A ver El cuadro A ver No es el mejor Nos toca jugar Los cuartos en casa Las semifinales Nos tocaría jugar Las fuera Y la final en casa Hombre El sitio bueno Era el de Alemania Pero para ello Nos tendría que haber Tocado el grupo A Y tendríamos que haber Quedado como líderes No ha sido así Así que bueno Pues hacemos Haremos lo que podamos Tío Es que no No hay más 80 millones de presupuesto Veis que poco a poco Pues evidentemente El presupuesto del Lord Que va subiendo Los objetivos van subiendo No tío La prioridad sigue siendo Muy baja tío La prioridad debería Ir cambiando Pienso yo La prioridad debería Ir cambiando A medida que vas Consiguiendo objetivos Más altos No lo sé EASports Sabrá Está el equipo Ya estáis viendo Reventado Pero es que Completamente reventado Tío Es una maldita locura Esto No sé cómo vamos A jugar contra Bélgica Es que No sé cómo vamos A jugar contra Bélgica Es que No sé cómo vamos A jugar contra Bélgica Estáis viendo Cómo está el equipo Tenemos que ir Con los suplentes Tenemos que ir Con los suplentes Por suerte Nos ha tocado en casa Alemania ha ganado 3-0 a Holanda Joder Pues ya tenemos rivales Semi Si llegamos Tenemos que ir Con los suplentes ¿Igual caemos en cuartos? Pues igual caemos en cuartos Pero Es que Prefiero esto E intentar pasar Las semifinales Que No sé Que Ganar aquí Con los titulares Y que después Los titulares No puedan jugar Marca Morata Expulsa a Valmenier Y estamos 1-0 1-1 Gol de Lukaku Joder Bélgica se ha quedado Con 10 y me marca gol Pues muy bien Y se lesiona a Bertongue Bélgica con 10 Me está molestando Suso marca el segundo Y Suso nos hace el pase A Las semifinales Vale Vale Correcto Vamos Ahora Vamos a avanzar Un día o dos Que tendré que avanzar Para ver Las semifinales Para ver Cuáles son Las otras semifinales La nuestra son Alemania-España Ya lo sabemos Otra oferta Por Javi Chávez La primera de esta temporada Pero no la primera De la serie Vamos a hacer El entrenamiento Esto es poco importante Ahora mismo Pero bueno Lo vamos a hacer igualmente Y Nada tío Pues habrá que Habrá que ver Que Que pasan semifinales En semifinales Mira Vamos a poder ir Con el equipo titular Que es lo único bueno Que sacamos Pero Es que hago así Es que me parece una locura Es que Esto en el juego No se nota tanto En el juego Quiero decir En la vida real Esto no se nota tanto Por ejemplo Se notó igual Con Croacia En la final del mundial Después de jugar Tres prórrogas Pero Con las otras selecciones Que han jugado tantos partidos Así seguidos No se nota tanto El cansancio Como se puede llegar A notar en un juego Como este En fin Vamos a Vamos a hacer lo que podamos Igualmente Jugamos contra Alemania En la semifinal La otra semifinal Es un Inglaterra Suiza Joder Suiza 2 a 0 A Francia Han ganado Las cuatro selecciones De casa Seguirán ganando Las selecciones De casa En las semifinales No lo sé Pero creo que Como mínimo Con esto Nos aseguramos Un tercer y cuarto puesto O en la Eurocopa No hay tercer y cuarto puesto No estoy seguro No estoy No estoy nada seguro La verdad Vamos contra Alemania No vamos a pensar En el tercer y cuarto puesto Vamos a pensar En llegar a la final Vamos a pensar En ganar Esta Eurocopa Vamos allá Contra Alemania Alemania La que si no me equivoco Ganamos en el mundial Y ahora vamos Con mejor selección Que en el mundial Marca guardia Marca guardia Alemania Ahí está Claro que sí Joder Claro que sí Tío Sale Martín Pastor Martín Pastor Está haciendo una Eurocopa Buenísima También guardia Están muy fuertes Los dos Con la selección Se crecen Con la selección Se crecen El doblete de guardia Que nos lleva A la final de la Eurocopa Increíble Increíble Tío Es que Increíble Tío Es que Con la selección Se crecen Tío Estos jugadores No sé por qué No sé por qué En serio Tío No entiendo Pero da igual Hemos conseguido El objetivo Nos hemos metido En la final de la Eurocopa Final que además Jugaremos en casa Final que además Jugaremos en casa Ojo Ojo Cuidado Y una final Contra Inglaterra O Suiza Que no son Sinceramente No son las selecciones Más potentes Las selecciones Más potentes De esta Eurocopa Pues Podrían ser Alemania Francia Sí Se podría considerar Inglaterra También una de las Más potentes ¿Veis esto tío? Esto es real tío El Girondins de Burdeos Ofrece 143.700.000 ¿Qué es esto tío? En serio tío Esto es una broma ¿De dónde saca El Girondins de Burdeos 143.000.000? Increíble Completamente increíble Bueno Vamos allá Vamos allá Vale Llega el equipo bien Llega perfectamente Para esta final Jugamos contra Inglaterra Con guardia Como pichichi del equipo Con tres goles Difícil Y era bastante difícil Ser el pichichi de la Eurocopa Pero bueno Da igual Y Vamos a ver un momento Quiero ver si hay tercer y cuarto puesto Esto por curiosidad No, no hay tercer y cuarto puesto Me lo imaginaba Pues nada Jugamos contra Inglaterra La final De la Eurocopa El último partido de la serie Y vamos Allá Último partido de la serie España-Illaterra Final de la Eurocopa Con muchos de los jugadores Del S de Spectres Aquí Y vamos a por ello Vamos a intentar ser campeones de Europa Fuimos campeones del mundo Hace dos temporadas Hace dos años Y podemos ser campeones de Europa Marca Álvaro en la final Ahí está, tío Y Saulo hace el segundo Claro que sí 2 a 0 2 a 0 Ganando en la final de la Eurocopa Vamos a ser campeones de Europa Uy Uy Deleali Uy Deleali Deleali Relaja, eh Relaja Deleali Porque los campeones de Europa Somos nosotros, tío Ya está perfecto, tío Campeones del mundo Campeones de Europa Con la selección Solo nos han faltado Las Champions, tío En serio Solo nos han faltado Las Champions Para ganarlo todo Todo, tío Todo Bueno, no ganamos la Copa del Rey La primera temporada Pero eso ni se cuenta, tío Éramos equipo de segunda En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Esta serie Este todo Y no acaba aquí el vídeo No, el vídeo acaba aquí Pero sí el SDF3, ¿vale? Ahora Lo que haré seguramente será Enseñaros Enseñaros La encuesta Sí, la encuesta La que vais a poder votar Por los jugadores Por el jugador de leyenda De esta serie, ¿vale? Va a ser una encuesta Os la explico así Rápidamente No, ahora lo haréis de todas formas Una encuesta La que vais a poder poner Una valoración A cada uno de los jugadores, ¿vale? Por ejemplo, a mí Soy el primero Podréis ponerme la valoración Del 6 al 10 ¿Vale? No voy a poner menos del 6 Porque me parece que Ningún jugador Ha tenido un rendimiento mal Es que no me parece Que ningún jugador Haya rendido mal Por lo que la valoración mínima Será del 6 Y la máxima, evidentemente De 10 Del 6 al 10 Podréis votar La puntuación Que acaba siendo la más votada Si, por ejemplo Hay 10 votos a mi jugador Y lo más votado es el 8 Pues 8 puntos Serán los que cuenten Después para el jugador de leyenda Que ya veréis Como digo En otro vídeo Así que nada Me callo Y pasamos con la encuesta, tío Vale, pues estamos Ya aquí en la encuesta Encuesta Que evidentemente tendréis En la descripción En la que podréis votar Como digo Por la valoración De cada uno de los jugadores Del equipo Vamos a comenzar La verdad Tampoco vamos a estar aquí Perdiendo mucho más tiempo Eh... Bueno Es que es... No es mal, ¿no? Es que es el espectre Es encuesta de valoración Es el espectre Creo que está todo muy claro, ¿vale? No os vais a perder ni nada Y vais a ver el nombre De los jugadores Y las posibilidades Como veis He puesto que todos Sean obligatorios, ¿vale? Para que no venga el típico Pongamos el caso, ¿vale? Que sea el segundo jugador Para que no venga Ángel Martín Y vote un 10 por su jugador Y pase de votar Por todos los demás No Vais a tener que votar Por todos, ¿vale? Y así pues Espero Que haya bastantes votos De todos los jugadores Sinceramente no sé qué hacer Si votar 9 a todos los jugadores Sí, yo creo que sí, ¿vale? Para que nadie se enfade Yo voy a votar un 9 A todos los jugadores, ¿vale? Como veis Están todos, ¿vale? Están los 26 jugadores Que han formado el equipo Hay algunos que han sido titulares En toda la serie Otros que han sido suplentes Después han sido titulares Otros que empezaron como reservas Y han acabado como titulares Creo que no hay ninguno así Pero bueno Y bueno Pues básicamente eso Aquí veis a todos los jugadores del equipo Vamos a votarle Un 9, ¿vale? Voy a darle un 9 a todos Así nadie se enfada Y mi voto pues Está ahí Es uno más Pero no va a tener realmente importancia ¿No? Porque Es el mismo voto Para todos los jugadores Así que nada ¿Qué haremos después? ¿O qué haré yo después? Cuando estén todas las votaciones Pues No voy a deciros cuándo Porque no tengo ni idea De cuándo Pero habrá un vídeo Eligiendo a jugador de leyenda y tal No sé cuándo será, ¿vale? Tenemos que acabar la serie De Tablería Club de Fútbol Que es el equipo filial Y Sinceramente Ahora mismo No sé cuándo será El vídeo Eligiendo a jugador de leyenda ¿Vale? Pero bueno Estad atentos al canal Estos próximos días Esta próxima semana Y bueno Pues en cualquier momento Puede que lo haya Como veis acabamos de votar un 9 Por todos los jugadores de la serie ¿Vale? Por los 26 Quiero no haberme confundido con ninguno Y He puesto aquí al final Por el cachondeo Pues al equipo en general ¿No? ¿Cuánto votaríais al equipo? He puesto un 12 11 10,5 10 O 9,99 Vamos a votar por un 9,99 Que me ha hecho gracia Y ya está Simplemente vendréis aquí a enviar Y tendríamos La respuesta ¿Vale? Del S de Spectres ¿Se puede enviar más de una vez? No me jodas Vale Parece que se puede enviar más de una vez No lo sé Igual Igual modifico yo algo después Para que no se pueda repetir No lo sé En fin Habéis visto como Es sencillo No simplemente Pues le dais una valoración A cada uno de los jugadores Yo le he dado un 9 a todos ¿Vale? Para ser Completamente imparcial Y poco más De verdad Tenéis la encuesta en la descripción Y como he dicho Estad atentos al canal Los próximos días La próxima semana Porque habrá un vídeo eligiendo Al jugador de leyenda O a los jugadores de leyenda De esta serie Nada más Por aquí Espero que os haya gustado este episodio Este vídeo Acabamos hoy la serie Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós